Hoy es Día del Padre. La Ciudad de México, gobernada por Claudia Sheinbaum, propone cambio en el Día del Padre y celebrarlo el 16 de agosto. Que veras, espero que así sea, porque ahorita, digo, ya saben que es como el Día de la Marmota, no siempre estamos en el pico de la pandemia, pero si vemos las gráficas, hoy estamos peor que ayer y peor que hace una semana y peor que hace dos. Entonces no se arreglan con sus padres, sobre todo si sus padres, como el mío, son personas que han sido esperadas. No es de todo cierto, en unos indicadores sí hemos subido, en otros indicadores no. Por ejemplo, ahorita hay mucho más baja ocupación hospitalaria que hace 15 días. Sí, no, ya está hablando de las infecciones, de las personas que se están, que están contrayendo el virus. Ahorita es cuando menos debemos de salir. Todavía no estamos en ningún lugar seguro, como... Como dice Gatel, estamos en una meseta. La meseta, que no termina esta meseta, que no empieza el declive todavía. Es meseta y mesabota y así, pero cosas que... Es el pico de la pandemia, es muy ancho el pico. Ahorita estamos en el pico de la pandemia, entonces por favor, cuídese. O sea, es el pico de la pandemia, si no nos va a ir a pico, ¿ok? La Organización Mundial de la Salud, reconoce a la doctora Celia Alcuche, y la integra a su grupo de expertos internacionales. Otro reconocimiento más, arriba de la relación internacional, al manejo de la patina. La sorpresa es mucho. Muy rico. Muy rico. Bueno, Vicente Fox, problema de negocio con Deepak Chopra. Ok. ¿Ya viste de qué se trata? Sí, puedes tomar virus con sonidos. O sea, mira, aquí se trata. Se trata de la gente que se trata. No, mira, un tipo de vibración, 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 de esos centígrados o de las vidas de ADN que te ha pasado. Imagínate que funcionara, por alguna razón que esté funcionada, que fuera real. ¿Tú sabes cuántas compañías estarían a la de ya desarrollando un aparato para ganar millones y millones y millones de dólares que curaran las enfermedades virales a partir de isodio? ¿Tú sabes el que está en el mar? Sí, no, no. No, no, no. ¿Cuál es mi dinero, Deepak Chopra? Veniendo libros, las siete leyes, enseñando de felicidad a la gente, autuda, enseñando de a muchas personas a meditar. ¿No, básicamente a qué conciencia? No, no conciencia. Cero ciencia. Él no se mete con la ciencia, con la espiritualidad. Deepak Chopra habla de otras cosas. Entonces, ¿qué hace Deepak Chopra hablando de curar virus? Si no es médico, si no es... Me parece interesante. A mí me parece que son esas jaladas de Mr. Fox que se saca de la manga. Siento que lo que están haciendo es dinero. Sin duda, está bien que hagan dinero para usted si toma como entretenimiento y desmadre, o si se la cree, se la come, y luego le pasa como muy emocionados en Satanotas. ¿Muere de COVID-19? Sí, señor José. No, 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 no. No, 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 no. La Paz Y ya está. El motor no debe volviar 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 El motor no debe volviar